La policía carga contra cientos de manifestantes en Turquía, pelotas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a las cientos de personas que habían salido a la calle para reivindicar los derechos LGTBI. El gobernador de Estambul se negó a autorizar la marcha con la justificación de que había que proteger la paz, la seguridad, la salud general y la moralidad. Al menos 20 personas han sido detenidas. Las marchas llevan prohibidas en la ciudad desde 2014, cuando marcharon decenas de miles de personas. En Francia, miles de personas han celebrado que podían volver a estar juntos en el orgullo después de un año y medio de pandemia. Más allá de la celebración multicolor, los manifestantes expresaron su alarma por el retroceso de los derechos en Hungría, Polonia y otros países. No me gustaría estar en la piel de una persona LGTBI en Hungría ahora mismo. No es tan fácil como en Francia. Aquí tenemos suerte. Es bastante triste lo que está pasando allí. En Alemania, las calles también se llenaron de diversidad. El evento se distribuyó por diferentes zonas de Berlín debido a la pandemia. Muchos salieron más empoderados tras la defensa rotunda de Merkel de los colores LGTBI en el estadio de Múnich, frente a la decisión de la UEFA de no autorizarlos. Lo más destacable de la polémica de la UEFA es que ha trasladado la cuestión a otros ámbitos, concretamente al político. De hecho, Angela Merkel se ha pronunciado por primera vez sobre la legislación en Hungría y ha dicho que es inaceptable. Miles de personas participaron también en el Orgullo de Roma, donde este año han reivindicado que cuanto antes salga adelante el proyecto de ley contra la homofobia de ZAN, una reforma que ha suscitado un acalorado debate en el país.